Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, el día de hoy este Congreso de la Unión, específicamente la Cámara de Diputados, tiene un compromiso muy grande con la sociedad mexicana. Cada uno de los que hoy estamos aquí recogimos la problemática de un tema muy importante que es la educación. En ese tenor hoy nos compromete a trabajar en una reforma educativa al alcance no solamente de alumnos, sino también de maestros. Quiero decirles que la 62 legislatura en su afán de querer procurar una educación de calidad al alcance de todos los mexicanos atentó contra los intereses de los docentes. Es decir, que no fue una reforma educativa, sino fue una reforma laboral que a todas luces atentó contra la economía de miles de maestros. Miles de maestros que seguramente no presentaron esos exámenes de idoneidad para evaluar sus conocimientos y que hoy no tienen una plaza garantizada. Por ello, hoy tenemos el compromiso de trabajar fuertemente para apoyar el Magisterio. Quiero decirles que los maestros, que las maestras no son enemigos del pueblo mexicano, son aliados de todo el pueblo mexicano y de este Congreso de la Unión. Por ello, tenemos que garantizar, trabajar, revisar y matizar esta reforma educativa que hoy el grupo parlamentario del PRD y que seguramente muchos de ustedes tenemos coincidencias porque hoy tenemos que garantizar que ese Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación realmente sea un instituto que pueda garantizar el desarrollo pleno de las y los maestros. ¿Qué condescendiente fue el presidente Enrique Peña Nieto con las maestras, con los maestros y también la legislatura de aquel entonces? ¿Cómo no crearon un Instituto Nacional para la Evaluación de los Diputados y de las Diputadas? Creo yo que no fueron parejos. No fueron parejos porque dejaron a un lado las garantías de miles de maestros. Hoy este instituto, el INE, que únicamente se encarga de supuestamente evaluar y de considerar a los buenos maestros en una evaluación completamente estricta, se le inyectan miles de millones de pesos en lugar de que ese dinero se le inyecte a la capacitación de las y los maestros. Por ello, el Partido de la Revolución Democrática en esa discusión quiere proponerles a todos ustedes, compañeros y compañeras, que además de garantizar la educación laica, gratuita, de calidad, hoy lo que nosotros estamos considerando es esa reivindicación histórica del pueblo mexicano, porque sin ella solamente la educación estaría al alcance de unos cuantos de los más ricos y seguramente los que no tienen recursos no estarían al alcance de poder acceder a la educación que hoy se propone en este planteamiento y en esta reforma. La educación pública de calidad no se puede alcanzar sin compromisos del Estado. Para mejorar la infraestructura escolar, fortalecer la formación y actualización de los docentes y mejorar sus condiciones laborales, la evaluación debe localizar problemas y deficiencias en el sistema en su conjunto para poder implementar políticas que mejoren el proceso de enseñanza y aprendizaje y las condiciones bajo las cuales se desempeñen las escuelas. Creo y consideramos que no es lo mismo evaluar a un maestro del sureste que evaluar a un maestro o maestra de la Ciudad de México o del centro del país. Hay diferencias sociales, culturales y hasta geográficas totalmente distintas. Por ello proponemos que se revise profundamente el tema de la evaluación de los maestros y que nosotros, este Congreso, esta Cámara de Diputados le demos la oportunidad a esas buenas y buenos maestros para que se reincorporen a la vida laboral proponiendo un sistema de capacitación oportuna para todos ellos. Quiero proponer a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para que se reforme el artículo tercero en la fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que quede de la siguiente manera. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción segunda, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considera la opinión de los gobiernos de los Estados, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado se llevará a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción y el reconocimiento en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados en lo dispuesto de esta ley. Por ello, quiero decirles desde esta tribuna que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática dice sí a una educación pública, gratuita, laica y de calidad con capacitación para todas las y los maestros, respetando los derechos laborales y humanos. Muchísimas gracias. Gracias.